tirando gases lacrimógenos aquí qué cosa ese es el gobernador represor que queremos qué bárbaro qué bárbaro este es el gobernador represor que queremos en yucatán ahí está la gente lastimada mire hasta esto lo que estaba buscando el gobernador mauricio vila es una falta de respeto mira eso eso queremos un gobernador represor qué bárbaro no mames qué bárbaro gracias gobernador eso es lo que queríamos un gobernador represor eso eso quería mira la gente cómo está lastimada eso querían ver lastimados los yucatecos esto querías watch vila de mierda eso querías ya atacaste a los yucatecos tú no eres yucateco cabrón qué bárbaro hay niños con carriolas y todo qué bárbaro qué bárbaro no respetan los derechos humanos vila represor eso eres un gobernador represor había niños había todo había todo a nivel nacional que se entera en lo que está pasando en yucatán que bárbaro pero una marcha pacífica No debe pasar a nadie ya. No pase nadie. No pase por aca. Que paso de mamita. Que varo, varo. Así se trata los yucatecos, para que vean. Ese es el trato al yucateco. Maricones. Conozca el pueblo yucateco, el gobernador que tenemos, un represor. Y te puse las filas. Nunca creía que a nadie, sea el alcalde. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Petra. Entra el pueblo. El pueblo hacido a sus cilindros. Toda la gente lastimada Por los gases lacrimógenos Es un pueblo que está reprimido Reprimiendo al pueblo Y los infiltrados Que necesidad tenemos de esto Que necesidad, que bárbaro Que se enteren No le echen mucha agua Hasta estamos defendiendo a la policía Que ya me estaban agarrando Que ya estamos devolviendo Y ellos empezaron a tirar el gas Vamos Vamos ¿Dónde? Claro, la red de la pared Vamos 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 ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡No más impuestos! ¡No más impuestos! ¡No represión! ¡Adiós! Y esto es lo que se está viviendo hoy en la marcha pacífica de Yucatán, reprimiendo al pueblo yucateco, a los que verdaderamente no quieren incremento excesivo de las placas de impuesto predial. ¡Qué bárbaros! Está en vivo señor, en vivo. Eso queremos hacer en vivo, para que vean, que en vivo. ¡Fuera Mila! 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 ¡Fuera Mila Ahora tiene el cinismo de mandar a la ambulancia Después de afectar El cintismo en el lugar es una ambulancia De hecho hace varios maños que hay Que si estaba al éxito Ya eso todavia chino Hasta ya me llego imagínate Tomé la foto Si, ya la tiró Tomé la foto de conmigo Si hombre, ya lo voy a ver en vivo ¿Lo grabaste? En vivo Pero estoy en vivo ahorita Ya le compartí conmigo Finalizado